Mami, hoy la noche está pa' quemar y en el coche salgo con los míos a cazar. Si vienen con berre, lo hacemos aterrizar. Aterra en todos lados, los guachos están coronados. Hoy las guachas están pidiendo que la tiña esté dorao. Estamos en todos lados, fumo siempre, estoy volado. Va a tener controlado, del sistema estoy burlao. Aterra en todos lados, los guachos están coronados. Hoy las guachas están pidiendo que la tiña esté dorao. Estamos en todos lados, fumo siempre, estoy volado. Va a tener controlado, del sistema estoy burlao. Hasta soy un dream team, como la María con un hippie. Ella en el caño me hace striptease, yo le di sin advertencia. Para que se sienta mi presencia. Ando con Bottego, educando a la competencia. Y salgo en un World HTI. Le hice el escape y el jeep. Pando a los Need for the beat. Traigan champagne y el beat. Toda la noche va a seguir. Si ella se quiere subir a dar una vuelta. Porque salgo en un World HTI. Le hice el escape y el jeep. Pando a los Need for the beat. Traigan champagne y el beat. La noche va a seguir. Si ella se quiere subir a dar una vuelta. Damativo en todos lados, lao, lao. Fumo siempre, estoy volado, lao, lao. Bastante descontrolado, lao, lao. Del sistema estoy burlao. Damativo en todos lados, lao, lao. Fumo siempre, estoy volado, lao, lao. Bastante descontrolado, lao, lao. Del sistema estoy burlao. Mami, hoy la noche está pa' quemar. Mami, hoy la noche está pa' quemar. Y en el coche salgo con los míos a cazar. Si vienen con berre, lo hacemos aterrizar. Aterra en todos lados, los guachos están coronados. Y la noche está pidiendo que la tiña esté dorado. Damativo en todos lados, fumo siempre, estoy volado. Bastante descontrolado, del sistema estoy burlao. Aterra en todos lados, los guachos están coronados. Y la noche está pidiendo que la tiña esté dorado. Damativo en todos lados, fumo siempre, estoy volado. Bastante descontrolado, del sistema estoy burlao. Naue, DJ.